Me conté una pared de eje pintados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Conto una leyenda que decía Escapemos de esta vida Viva el Che y los Rolling Stones Y me alejé de ti Fuimos como una tribu de salvajes Defendiendo con coraje Lo que dicta el corazón Recuerdo bien la tarde en el pasillo Que sacaste un cuchillo Y probamos el dolor Y me alejé de ti Suerte que te perdí Arriba dice Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Vamos bien Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fuimos a una iglesia en madrugada Estabas tan desesperada Creo que querías cambiar Y como nadie vino a abrir la puerta Te diste media vuelta Diciendo Dios Aquí no estás Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Fuiste tan dulce nena Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y me alejé de ti